Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una humada sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte Tú me da vueltas, tú me descontrolas No para de pensarte A ti me la paso imaginando que Imagínate que contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, a todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Digo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compas Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, 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 chica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gaticas no me controlan Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé My love, que te dé, my love, que te dé Anda sin mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte No paro de pensarte Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Contigo me casé Con bien Y por siempre te amé Love you, girl, 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 love Si tú te vas, se muere el amor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor Amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga La melancolía Chino y Nacho y Daddy Yankee te trajeron Esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goce y vacile tú, baby Romero el cinco Pero le metemos brutal Más que ser es No, 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 no Más que ser esa nena Todas horas Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Chino y Nacho, baby Por ti me la paso Imaginando que Junbo Contigo me hagas El que produce solo Siempre te amé Amas en mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto Mi mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Por ti me la paso Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Y por siempre te amé Amó, amó, amé Amó, amé Amó, amé Gible, amé